Sonido Los videos Un éxito más A través de Sonido Los videos Los videos Y nos vamos Al gusto Los videos No tengo por qué llorar No tengo por qué sufrir De aquella linda mujer Que en mi casa es su hogar Yo le doy cariño y amor Lo que siente mi corazón Ahora digo feliz Con ella hasta morir Desde Ciudad Pesa Un éxito más A través de Sonido Los videos Los videos Amorcito Ven para acá Como tú No habrá igual No quiero más recordar De una cruel Traición Ahora te quiero a ti El destino lo quiso así Bailemos esta canción Contigo hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo por qué llorar No tengo por qué sufrir De aquella linda mujer Que en mi casa es su hogar No tengo por qué llorar No tengo por qué sufrir De aquella linda mujer Que en mi casa es su hogar Yo le doy cariño y amor Lo que siente mi corazón Ahora digo feliz Con ella hasta el final Yo le doy cariño y amor Lo que siente mi corazón Ahora digo feliz Con ella hasta morir Los videos Los videos